Muy buenas tardes mi gente, aquí estoy preparada para hacer una receta más. Vamos a hacer unos muslos de pollo horneados. Tengo cuatro libras y media de muslos que vamos a sazonar para meterlos al horno. El horno lo vamos a prender a 350 grados de caliente y las vamos a cocinar por una hora y media. Aquí tengo todos los ingredientes para hacer el sazonador, ya lo tengo aquí listo. Una cucharita de jengibre, una cucharita de orjuelas de cebolla, dos cucharitas de danos, se nombra danos este sazonador. Y una cucharita de pimienta negra y una cucharita de romero con sal y con ajo rostizado. Y le agregué también una cucharita de ajo de polvo y le agregué una cucharita de este ajo que yo muelo, que yo preparo. Y le voy a agregar también aceite de olivo, de puro olivo, no extra virgen. Y para acompañar el pollo vamos a hacer una pasta de macarrón. Es una pasta negra que está hecha de plantas. Se nombra ventilia, es muy saludable. Tiene el 25% de pura proteína y tiene muchos otros ingredientes muy buenos para la salud. Eso lo vamos a cocinar en agua con sal, pimienta, sal, pimienta y ajo. Y también con mantequilla, una cucharita de mantequilla. Y vamos a cocinar unas cabezas de brócoli con pimienta, mantequilla y ajo y un poquito de sal y un poquito de pimienta. Voy a empezar, voy a abrir estos paquetes de pollo para sazonarlos. Aquí está ya el pollo sazonado con todos los condimentos. Lo vamos a tapar con papel de aluminio. Ya tengo listo el brócoli, ya lo lavé y lo desinfecté con vinagre blanco. Le voy a agregar sal, pimienta y ajo. Muy media cucharita de cada uno. Voy a agregarle una cucharada de mantequilla. Y media tacita de agua para que se coza a vapor. Lo vamos a poner a cocinar media hora antes de que esté el pollo. Aquí tengo la pasta, son dos tazas de pasta. Pasta ventilia, las voy a cocinar en dos tazas de agua. Le voy a agregar media cucharita de sal, media cucharita de ajo y media cucharita de pimienta. Y el día que esté cocida, les voy a agregar media cucharita de crema agria y cuatro onzas de queso blanco, queso filadelfia. Aquí tengo la crema agria y aquí tengo el queso, cuatro onzas. Vamos a agregar una cucharada de pistasio. Vamos a agregar una cucharada grande de pesto que viene haciendo este. Es un sazonador italiano, es muy rico, tiene un sabor muy, muy, muy rico, muy sabroso. La última media hora de cocimiento para el pollo va a ser sin la, sin el plástico, sin el aluminio. Vamos a hacer un agua de limón con pepino. Bueno, el macarrón ya está cocido, voy a tirarle el agua. Ya está lista la crema de queso para la pasta, voy a agregar la pasta. Bueno, así nos quedó nuestros, nuestros muslos de gallo, de pollo. Ya vamos a servir nuestro platillo. Bueno, mi gente, así nos quedó nuestra cena de hoy. Pollo horneado, lo vamos a acompañar con una sopa de pasta de macarrón y una verdura brocoli y un vasito de agua fresca de limón con pepino. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo y Dios me los bendiga. Ya saben que esta receta va a ir a mis canales sociales.